Robert García, buenos días, una leyenda del boxeo mexicano mundial, actualmente un destacado entrenador del boxeo. Analícenos un poco cómo será la batalla entre Margarito y Cotto II. Muchas gracias por todo esto. Tony, como todos sabemos, yo lo conozco en los campamentos, es un peleador que se prepara al 100%. Desde que se sabe que va a pelear 4 o 5 meses antes, él empieza a correr, empieza a cortar su dieta. Ahorita faltan 2 meses y medio y ya lo mira, se mantiene en buena condición. Así que no tengo ninguna duda de que vamos a ver los mismos resultados que miramos hace 3 años. Oye, salvando esta pelea, que esté en una división muy competida, ¿podríamos hablar de que en un futuro podría enfrentar al Canelo Álvarez? Estamos en el mismo peso, así que las posibilidades ahí están. Pero no nada más está el Canelo, está también una revancha con Mosley, está Chávez Jr. O sea, hay peleas interesantes que al ganar esta se abren las puertas a hacer muchas, muchas peleas que llaman la atención. Así que, pues, pero ese es el trabajo de su manejamiento, del promotor. Así que, pues yo mi trabajo es la preparación y yo me dedico a eso. Ellos se encargan de con quién pelea y cuándo. Oye, Maravilla Martínez que dice que no quiere volver a pelear con Coto o con Margarito porque Margarito ha bajado sus niveles. ¿No será que Maravilla le tiene miedo? Mira, Maravilla es un gran peleador, un gran campeón y un gran amigo, lo conozco personalmente. Muy buena persona, pero él sabe el estilo de Margarito y es el estilo que le hace daño a Maravilla. Así que puede ser que tenga cierto respeto a que vuelva a pasar lo mismo, pero como persona, como campeón, ahorita hay que reconocer, ha hecho grandes cosas, se ha mirado, está en los mejores libra por libra. Así que, pues tenemos que darle su respeto, pero un estilo como el estilo de Margarito es el estilo que le daña a Maravilla. Sergio, desde que peleó con Margarito no ha vuelto a perder. Claro, y está contigo, está entre los mejores del mundo, ha tenido buenos triunfos últimamente, se prepara muy bien, o sea, es un muy buen atleta, pero, vuelvo a repetir, estilos hacen peleas y el estilo de Margarito es un estilo que le hace daño a Martínez. ¿El estilo de Margarito es veneno para Coto? También, ya lo fue una vez, lo voy a volver a hacer. Muy amable, Robert, gracias. Muchas gracias.